Por allá en 1900 Año del 61 Un sábado por la tarde Hubo un duelo cual ninguno Es una historia muy corta Pero sí muy verdadera Cuando estábamos de fiesta Se soltó la balacera Margarito se llamaba Y de apellido Benítez Quiso llegar a las nubes Y lo casaron los buíteres Era un hombre bueno y sano Cuando estaba en sus cabales Pero andando en borrachera Retaba a los federales El sargento y Margarito Eran dos buenos amigos Siempre se miraban juntos Y de eso el pueblo es testigo Empezaron las discordias Y un pretexto lo buscaba Ella se apellida Margarito se llamaba Margarito le insistía Yo soy el rey de las pampas No entrené en mis comederos Porque tengo muchas trampas Porque tengo muchas trampas El sargento le buscaba Pero no lo desarmaba Pero no lo desarmaba Pues Margarito Benítez Tenía la sombra pesada Los soldados del gobierno Lo que hicieron desarmar Y les decía Margarito Primero me han de matar A las cinco de la tarde Andando con sus amigos Se peleó con el gobierno Se peleó con el gobierno Gritando no estoy dormido Con un movimiento leve Desenfundó su pistola Le disparo a dos soldados Y ahí se prendió la bola Un soldado quedó herido Y el otro con poca suerte Cuando él cruzaba la calle Ya le esperaba la muerte El soldado malherido Murió como los valientes Arrastrándose Arrastrándose en el suelo Supo defender su gente Quebrado de la cintura Le disparaba y decía Ahora sí amigo Benítez Se te ha llegado tu día A la mitad de la calle Están tirados dos cuerpos Un civil y un militar Los dos quedaron bien muertos Te pediste la esta de luto Y no sosiegas su llanto Margarito fue a Coyuca Y el soldado al camposanto Ya con esta me despido Me voy por unos mezquites Así termina la historia La historia de Margarito Benítez